Camina, esta es la que lo he visto por su lenda Si o que? La bandera, ah ya esta la bandera Aquí va la bandera, esta es la camisa No, Evelyn La bandera porque es la que lava Esa es la bandera La bandera, a mi me encanta la bala y 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 la bandera No lo respondes, se dan rápido Evelyn, que? A quien empujo? Ope! El grupo de Uribe Usa la camina tecnológica Empezamos.. Hashtag Universal Passmbania員 Gastón 170 Empezamos! Esp